¡Sostiene el balón Fernando Calatrava! ¡Estos señoras y señores, ya no hay quien lo pare! Bessel en la pintura, abre para Nico, se quiere marchar, Mirotis, ¡cómo presiona Meldy Ney! Nico, a un pie, el tiro de calidad, ¡qué clase! ¡Canastón de Nicola Mirotis! ¡Manda el Barça 4-2! Bueno, le robó la asistencia, Yejin está ya echándose las manos a las rodillas. Santoranqui para Sally, vuela el triple de Sartre Sally. ¡Tiempo muerto! Y lleva ya tres en danza, lo tiene que para Livornia Barros, se marcha, seis arriba. Dinoski sale, que Dinoski sin ventaja, abre para Tyson Carter. Carter se quedó en el catre con Mike Tobi, quedan seis para lanzar, aguanta Carter junto a la penetración. ¡Uy, uy, uy! ¡Arriba! ¡Para Jankouba Seymour! Berry sigue en cero puntos y no está entrando en partido. Sartoranski, Sartoranski para Nicola, la mete. ¡La ha metido! ¡Pero bueno! ¡Sin querer! ¡Toma Sartoranski! ¡Dinoski se ríe! ¡Aplaudo! ¡Él no quería, oiga! No cambia el rictus, pero... Bueno, hemos visto a los matadores ahí. Splashy, Des, Blackman y un jurado de lujo, eh. Está Darko Peris, está Odinor, está Nakruz. Rod, Tres, Cogeli, Dola Peña. Hay mucho nivel, eh. Mucho nivel. Pero estamos flipando con el concurso de matadores. Vamos a ver quién se lleva porque hay... Sí, sí. Ojo, hay tinerito. Hay billets. Hay billets. Los billets. Ahí juega Tyson Carter. Carter va a tomar el bloqueo de Yankouba Sima en la continuación. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lo vuelve a hacer Abusa del Aro! Tobi. Tobi para Kürich. Kürich de tres. ¡No! El rebote lo pelea Alex Sabrines. ¡Otro más! De Alex Sabrines. Yankouba Sima en la mano Barreiro. ¡Saca la falta personal! ¡Madre mía! Y anota Rocas. Ahí está Tyson Carter. Se va a jugar el triple Tyson. No, hoy no tiene el día. ¡Qué rebote! ¡Qué rebote ha gastado Melvin Egin! ¡Le saca la falta! ¡Y anota ante las barbas de Yankouba Sima! ¡Espetacular! Melvin Egin lo saca a bailar. Viene Nicola para dos. El tiro no entra. El rebote lo cargaba Yankouba Sima y se lo queda Melvin Egin. Antideportiva Melvin Egin. Pide revisión. Riege diciendo, bueno. Se cambia la decisión por falta técnica. Y se corrige el reloj de partida a 6'46". ¿Cómo está? Osef Kovsky, Sima, abierto Tiedovich. Tiedovich para Osef Kovsky por la espalda para Yankouba. ¡Qué bonito! ¡Qué lujo! El pase de Osef Kovsky por la espalda anotó Yankouba Sima. Y aquí lució. ¡Hay partido! Vamos. La cortina que le ofrece Sertak Sanly. Ahí aguanta la probétola. Se la pone el Osef Kovsky. Viene Satovansky de 3. ¡Está cierta cuando más calienta el sol! Por fuera Kalinowski de 3. No. El tío de Kalinowski no entra. Lo vuelve a intentar Treson Carter en el triple. Y la canasta de 3. Detail Carter. 18 segundos, 7 décimas. El Barça está a 3 arriba. Ahora salió una tía así que de Chus. Kalinowski. Kalinowski quería sacar. Saca la falta. Saca la falta Kalinowski. Lo tiene a fallar. El rebote lo pone Teneros Estosky. El balón lo tocó Nicola Mirotic. Sí, sí. Bola de Unicaca. Bola de Unicaca. Bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bola de Unicaca! Se centra en Kalinowski. Carter. Tiene que sacar para Jancuva. Sima. Sima la va a perder. La mano de Nicola. La mano de Nicola. Y el Barça se lleva el primer punto de la eliminatoria. Providencial. Nicola Mirotic. 8-4. 8-1. Partido de alta tensión. De mucho voltaje aquí en el parado. Que se lleva el FC Barcelona. Lucio.